Bien, ¿reconoces alguno de ellos? Estaba escondida en el cuarto del baño, así que no le vi la cara, pero lo escuché. Cantaba esa canción que ponían en el bar. ¿Recuerdas que cantaba? Creo que era esa canción, I Wanted That Way. Backstreet Boy, los conozco. Ok. Número uno, ¿por favor podrías cantar el principio de I Wanted That Way? ¿En serio? Ok. Serás... mi fuego. Número dos, continúa. Lo que más quiero... Número tres... Creerás si digo... Número cuatro... Que yo lo quiero así... Di por qué... No es más que un mal de amores... Di por qué... No son más que errores... Y ahora el número cinco... No quiero escucharte... Que yo lo quiero así... Escalofríos, pequeños escalofríos. Fue el número cinco. El número cinco secuestró a mi hija. Oh, Dios, me había olvidado de eso.